Kovacic, croata de 24 años, que acaba contrato en 2021, se ha puesto en el mercado. Ya han llamado a su puerta clubes como la Juventus, el Roma o el United. En la entidad cuentan con el jugador y se remiten a su cláusula, 300 millones y no como circulaba por ahí, 50 millones de euros. Tras las sorprendentes declaraciones de Mateo Kovacic al diario Marca en las que afirma querer marcharse del Real Madrid en busca de minutos, a los blancos no les queda otra que reforzar esa posición de cara a la temporada que viene. Es por ello que a raíz de las declaraciones del croata, los nombres de sus posibles sustitutos brotan desde todas partes. Según informa el diario francés Deportivo Le Parisien, en Golo Canté sería un objetivo primordial para el equipo blanco de cara a reforzar su centro del campo para la próxima temporada. El secundocampista que en estos momentos encuentra jugando el Mundial con Francia, representaría un perfil diferente a lo que tiene en estos momentos el Real Madrid en plantilla, con el robo de balón y la movilidad como principales características. En su segunda temporada en el Chelsea, Canté parece haber bajado un punto en cuanto al interés producido en el mercado. El centrocampista ya no es novedad, como si lo fue durante dos temporadas en las que se proclamó campeón de la Premier League con el Leicester y los propios Blues. Pero se ha consolidado en la élite gracias a una capacidad sin igual para la presión y el robo de balón, a lo que ha añadido con el paso del tiempo una lectura del juego y un manejo del balón que le permite también aportar en esa faceta. El Chelsea lo considera una pieza clave en su entramado, algo que podría complicar su salida, que de activarse provocaría una lucha del Real Madrid con otros grandes clubes europeos como Barcelona y Paris Saint Germain, que también andan tras los servicios del francés. En este escenario el internacional francés tendría preferencia por jugar en el Santiago Bernabéu, donde sería recibido como un más que digno sucesor de Makelele. El futbolista de 26 años es comparado, como hemos dicho, con Claude Makelele, un mediocentro de lujo que vistió la camiseta del Madrid. Kanté debutó en Bolón en 2012 y tras una temporada pasó al Caen. Allí jugó durante dos años y luego fue traspasado al Leicester, dirigido por Claudio Ranieri. Kanté fue una de las figuras junto a Bardi y Marez en la obtención del título de la Premier League. Tras el título, el Chelsea pagó 32 millones de euros y el francés logró el bicampeonato de la Premier League nuevamente como figura. En la temporada 2016-2017 Kanté fue elegido mejor jugador de la Premier y mejor jugador francés del año. El Chelsea, que todavía no ha confirmado quién va a ser su entrenador para la temporada venidera, no se lo va a poner fácil al Real Madrid. Pero el hecho de que no juegue la Champions League juega en su contra. El precio de salida para Kanté se sitúa entre los 60 y 80 millones de euros, más del doble de lo que pagó el Chelsea al Leicester. Estén atentos porque después del Mundial se conocerá el desenlace que esperemos sea favorable al Real Madrid por lo mucho que significará para su entramado defensivo.